¡Ja, ja! Uy, me asustó. Hola, ¿qué tal amigos de Sabe Televisión? ¿Cómo están? Yo soy Perla Prado. Y bienvenidos a Vlog. Amigos, estamos viajando hacia Guadalajara porque vamos a un casting. Entonces, pues, ahorita ya vamos en camino. ¿Estás nerviosa? No. ¿Nervioso? No. Yo sí. Bueno, amigos, pues ya nos vamos. ¡Dios, papá! ¡Bye, pa! Amigos, la verdad es que estoy un poquito nerviosa. Estoy un poquito nerviosa porque es la primera vez que viajo sola. Viajo con esos individuos que ahorita se los voy a enseñar porque no les gusta el perfil. Pero, ajá, es la primera vez que voy a viajar solita. Entonces, pues, vamos a esta travesía, amigos. Acompáñenos porque todo, todo, todo lo vamos a documentar el día de hoy. Bueno, pues vamos a hacer un tipo unboxing, si no un unboxing, de lo que traemos en la maleta para la garganta. Yo traigo un propóleo con vitamina C, bicarbonato de sodio, botecito de miel y agua de sal para descongestionar. Yo solo fui obediente. Yo traje sal, sal para que no sé, por esta loca, va a ser brujería seguramente. Este, traje jarabito especial para hacer gargaras. Gotitas de me valen madre. Melatonina. Y tecitos de jengibre, limón y doce flores. Vamos a andar bien tranquilos, me cae. Me encanta esto de una señora. Soy la mamá del grupo, siempre. Yo traigo espinas y otras para los otros. Ah. Ok. Amigos, hemos llegado aquí a Guadalacara y pues ahora vamos a buscar... ¿Qué? Estoy bien espantada. Estoy bien espantada, ¿por qué? Porque, este, pues nosotros hicimos la reservación en un hotel que es de mala muerte. Y ni modo. Y ni modo. Entonces, ahorita estamos viendo si cancelamos y luego pues vamos a hacer la reservación en otro lugar. Entonces, ahorita vamos a nuestra suerte a ver qué y a ver si pues se puede. Y no, 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 traemos un desmadre. Pero pues bueno, sigan bien amigos. Amigos, hemos llegado aquí a la ciudad de Guadalajara. Estamos perdidas. Hola, amigos. Hola, amigos. Hola, amigos. Hola, amigos. Y pues, amigos, estamos esperando a que pasen por nosotros para ir a buscar hotel porque el que habíamos reservado de mala muerte. Ah, su finch. No, 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 eh. Ay, qué miedo. Yo sabía que esto podía pasar. Pues, amigos, ya rentamos un lugar donde quedarnos. Y, pues, estoy harta. ¿Harta estamos por qué? Nos hicieron por aquí de acuerdo a sus posibilidades. Fue están en los edificios. Ajá. O sea, yo vivo en la zona más ojo de por el... O sea, sí. Veinte mil pesos una noche. Claro, por supuesto. Fácil es este, ¿no? Blanco. Bueno, amigos, ya nos vamos a subir al lugar porque ya vamos al lugar donde vamos a dormir. Por fin. Después de dos horas de haber llegado aquí. Ahorita. Hacemos un... Un permiso. Un permiso. Un permiso. Ajá. Un permiso. Pues esa va a ser nuestra casita, amigos, el día de hoy. Ya, vamos a combinar ahorita así con un pedo. No, ok. Ya llegamos, amigos. Amigos, he conseguido. Voy, voy, voy. Y... Ya va a entrar a su casa. La señora de las lomas. Amigos, hemos llegado Aleluya Amigos, de verdad que Fue toda una travesía, pero al final valió la pena chicos Llegamos a un lugar bien A un lugar, sí, un lugar lindo Donde se puede descansar totalmente Y donde vamos a poder, pues solo que venimos nada más Vamos a descansar Entonces, pues vamos a hacer un tour Aquí del lugar No hay luz, pero Todo bien Todo bien, todo bonito Esta cocina pequeña Pues amigos, ya nos vamos a dormir Ya hemos llegado aquí al Al Airbnb Al lugar donde nos estamos Alojando Solo vamos a estar dos noches Entonces, pues nada Me veo muy macabales, pero pues lo siento Así, así las cosas Adiós ¡Gracias! Adiós Adiós Adiós